con el partido Quilmes tuvo que ir a buscar Quilmes mucho más cómodo de contraataque cuando tuvo que salir a empatar el partido se descubrió atrás y Tigre va a aprovechar justamente esa falencia marcando un muy lindo gol que duplica su ventaja pero antes del gol de José este es el octavo tanto que bien construyen la pared José y Carrizo de evolución perfecta del 5 para el 9 un muy lindo gol por la concepción y también por la terminación que le da José que se saca de encima a Sever intenta cerrar el 4 lo burla bien José y después se toma el tiempo espera a ver que va a hacer el arquero y toca muy bien duplica la ventaja Tigre que terminó siendo el dominador del partido autoritario Quilmes, Jampietri dependiente gol de Quilmes le pegó máquina a Jampietri se acerca al cervecero ahora Tigre 2 Quilmes 1 por Jampietri un decreto de Jampietri que no pudo imponer su ley de la gambeta bien marcado dijo bueno denme la pelota a mí que algo voy a inventar un poco lenta la reacción de Buso pero el remate se va muy muy ajustado contra el palo un lindo gol de Jampietri donde se mete y el partido abierto ahora porque estos jugadores son capaces de modificar cualquier desarrollo y cualquier resultado hay pocos disfrutemos a Jampietri Nicastro copriva corre Morelo la marca de Di Benedetto el córner derecho será para Quilmes que ahora quiere empatar el partido ya Jampietri la mandó a un rincón ahora busca el empate el equipo de Fanesi ha molestado Dundo la jugada anterior cuál es la lista amarilla de Tigre Dundo el número 4 habrá centro de Jampietri le apunta la cabeza de Morelo y de Mezque subirá Mezque saltó Morelo gol de Quilmes apareció en el final Martín Morelo sube la espuma del cervecero aquí en victoria empató Morelo ahora Tigre 2 Quilmes 2 el riesgo de defenderse tan cerca del arquero con dos líneas de 4 Tigre se fue acurrucando contra Buso fíjate cuántos defensores hay y nadie marca a Morelo que llega por detrás todos miran la pelota nadie se percata de que Morelo pica por detrás de todos el 6 que jugó gratis gran parte del encuentro cabecea le da forma a un empate que no figuraba en los planes de nadie cuando terminó el primer tiempo el único que soñó con la igualdad fue Gian Pietri se fueron sumando sus compañeros y ahora Morelo lo encontró el Dr. Día el plan el de